Las noticias en Televistazo, con Gabriela Baer y Stephanie Spil. Amigos, bienvenidos a Televistazo. Hoy vamos a empezar con el impase diplomático entre Ecuador y Argentina. Por el asilo concedido a la ex ministra María de los Ángeles Duarte, sentenciada por corrupción. Hola, Stefi. ¿Qué tal, Gabi? Y amigos, muy buenas tardes. La Cancillería ha convocado al embajador de Argentina para pedirle explicaciones sobre esa exigencia o ese ultimátum al gobierno ecuatoriano para que le otorgue el salvoconducto que le permitiría a Duarte salir del país. Paúl Romero sigue esta información. Es la unilateralidad. El canciller de Argentina remitió una carta a su par de Ecuador, Juan Carlos Holguín, para que le entregue hasta este miércoles el salvoconducto a la ex ministra María de los Ángeles Duarte y así pueda salir a ese país con asilo diplomático. Esta exigencia generó la reacción inmediata del gobierno ecuatoriano. Este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al embajador argentino Gabriel Fux para pedirle explicaciones. A través de un comunicado señaló, Ecuador rechaza cualquier intento de poner plazos o condiciones a un tema que requiere un meticuloso análisis jurídico. Sobre el asilo a Duarte, la Cancillería aclaró que el gobierno adoptará una decisión en el marco del derecho internacional, la legislación ecuatoriana y que lo dará a conocer en el momento oportuno. Para el ex canciller Luis Gallegos, el asilo a Duarte, ex ministra del gobierno de Rafael Correa, sentenciada a ocho años de prisión por el delito de cohecho, no procede. Es el artículo 3 que dice de la Convención de Asilo Diplomático, que dice, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlos se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes o por delitos comunes y estén condenados por tales delitos o por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas. En consecuencia, Ecuador no podría otorgarle el salvoconducto y menos bajo presión. Yo no creo que es procedente que ponga plazos. En realidad yo creo que la Cancillería ha actuado con mucha mesura con relación a esto para no enturbiar las relaciones con Argentina. La ex ministra desde agosto de 2020 se refugió en la residencia del embajador de Argentina en Quito, en calidad de huésped por razones humanitarias. Así evitó la cárcel por el caso Sobornos, en donde también fue sentenciado el expresidente Correa y otros ex funcionarios. Algunos en prisión y la mayoría profugos. Se registró un atentado contra una jueza en milagro en la provincia de Guayas. El violento hecho quedó grabado por una cámara de seguridad donde se ve a dos sujetos llegar en una moto a la casa de la magistrada. Uno de ellos se baja, empieza a regar algún combustible sobre el carro e incluso lanzó el recipiente dentro de este. Luego prende un fósforo para quemar el vehículo. La fuerza de las llamas casi afecta a uno de los atacantes que de inmediato sube a la moto y escapa junto a su cómplice. La funcionaria del área penal no se encontraba en el lugar a la hora del atentado. Y las autoridades judiciales de Santa Elena no se han referido al accidente de tránsito que se registró este domingo en la vía Guayaquil-Salinas y que dejó un fallecido y tres personas heridas. Ecoavisa tuvo acceso al parte del siniestro que señala que el principal implicado olía a licor. Merlin Ochoa viajó al lugar. Nos tiene ahora los detalles. Merlin, te escuchamos adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me encuentro en la comuna Santa Rafael, provincia de Santa Elena. Y justamente en este sector se registró el triple choque la mañana del domingo. Conversamos con testigos de este siniestro en el que el principal sospechoso, luego de la audiencia de formulación de cargos, salió en libertad. Tatiana Yagual es la dueña del puesto de venta de uvas donde se impactó uno de los tres carros en el triple choque. Dice que una de sus colaboradoras se salvó de morir en el percance en la comuna San Rafael de la provincia de Santa Elena. Ella alcanzó a correr y salir lo más rápido que pudo. El siniestro quedó registrado en un video. Según información oficial, Giovanni Roditi manejaba el carro a exceso de velocidad y se impactó fuertemente contra otro, haciendo que pierda el control y se choque con un tercer auto. Una persona murió y tres quedaron heridas y ahora permanecen en el hospital Livorio Panchana de Santa Elena. Los testigos compartieron imágenes de lo que había dentro del vehículo del sospechoso, como botellas de cerveza. El hombre sí andaba tomado por las botellas que ellos mismos se dieron cuenta de donde tenía las botellas por los pies donde él maneja. ¿Dentro del carro? Dentro del carro, señorita. La mañana de lunes se realizó la audiencia de formulación de cargos. La Fiscalía de Santa Elena procesó a Giovanni Roditi por el delito de muerte culposa y lo identificó como autor directo, pero no pidió prisión preventiva, sino la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la justicia, por lo que el juez ordenó su liberación. Tatiana cuenta que ella fue a la diligencia a testificar que uno de los conductores olía al licor, pero no la dejaron hablar. ¿Qué le dijeron en la audiencia? ¿Por qué no podía testificar eso? Porque necesitaba un abogado, como vuelta le repito, necesitaba un abogado. Y como yo no tenía, pues entonces no podía hacer nada. La Fiscalía no quiso referirse al tema, tampoco el juez, mientras que el comandante de la Comisión de Tránsito nos indicó que estaba en una reunión. Pero Cuavisa tuvo acceso al parte del accidente de tránsito, en el que señala que al solicitar la documentación a Giovanni Roditi, no portaba su licencia de conducir. En el mismo documento indica que el ciudadano sí tenía aliento a licor, pero no se realizó la prueba de alcohol, argumentando que no podía soplar de manera adecuada por motivo de los golpes sufridos en el accidente. En esta carretera que conecta a la provincia del Guayas con Santa Elena, en lo que va del año, se han registrado 134 accidentes de tránsito. Es la información desde la comuna San Rafael. Muy buenas tardes. Gracias, Merlin, por ese reporte. El general en servicio pasivo, Víctor Arauz, rechaza que se lo vincule con el caso Narcogenerales. Arauz hace estas declaraciones un año después de que el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, hiciera referencia a la presencia del narcotráfico en la institución policial. El oficial sostiene que la Fiscalía no ha iniciado ninguna investigación en su contra y que la Contraloría no encontró ninguna irregularidad en su patrimonio. Fue el 13 de diciembre del 2021 cuando el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, se refirió a la presencia de Narcogenerales en el país. Dos días después, se le revocó la visa al general Víctor Arauz. Él señala que no hay nada que lo vincule con actividades delictivas. ¿Es usted un Narcogeneral? Me sorprende su pregunta, Lenny, y contundentemente le digo pues que no. No solamente por lo que Víctor Arauz puede decir, sino por todas las pruebas y por todos los elementos que yo tengo luego de todo este año, informes de Contraloría, los documentos de Fiscalía, que ratifican que las declaraciones del embajador, por no decirlo, un poco ligeras, causaron un daño irreparable. Sin embargo, el embajador de Estados Unidos se ha ratificado en sus declaraciones sobre infiltraciones del narcotráfico y del crimen organizado en instituciones como la Policía Nacional. Estamos aplicando sanciones penales y civiles y, por supuesto, negando visas a los corruptos y a sus familiares. En agosto del 2021, Arauz fue separado de la institución policial. Apeló ante la justicia común, se ordenó que sea reintegrado, pero meses después salió de la policía. Arauz señala que la Contraloría analizó su patrimonio y que no encontró nada irregular. Adicionalmente, Arauz comenta que la Fiscalía hasta ahora no ha iniciado ninguna investigación en su contra y pide que se repare el daño que se le ha hecho. Ha pasado un año. Aquí tengo un documento en donde con fecha actual, yo estoy pidiendo una vez más a la Fiscal General del Estado que me certifique si ha sido investigado. Estas respuestas duran un determinado tiempo, pero tengo aquí el acceso al sistema de Fiscalía en donde yo nunca he sido investigado. Pero consto como denunciante, que es otra cosa, producto del trabajo y de la labor que yo desempeñaba. Sin embargo, Arauz reconoce la posibilidad de que el narcotráfico sí haya contaminado a la Policía Nacional. Debe haber casos en donde lamentablemente este mal tiene todos los medios y todas las formas para poder infiltrarse y que pueda haber elementos policiales que lamentablemente caigan en esa tentación. ¿Altos oficiales? Debe haber oficiales. ¿Y yo les pregunto? ¿Altos oficiales? No, Lenny, es probable en todos los grados. No tengo yo la prueba como para decirle. Pero lo más probable es que efectivamente el narcotráfico sí tenga sus tentáculos que deben haber contaminado algunos de los mandos de la Policía. Este informativo solicitó a la Fiscalía un pronunciamiento sobre qué acciones se han tomado sobre la presunta existencia de narcogenerales. A través de un correo electrónico nos indicaron que no es procedente atender a la solicitud por encontrarse aún en investigación previa. Este documento propone que las fuerzas armadas participen de la lucha contra el crimen organizado. Patricio Díaz nos cuenta más. Las autoridades legislativas definirán esta tarde si el proyecto de reforma constitucional del presidente Guillermo Lazo cumple con las formalidades y si es así deberán enviarlo a una comisión para su trámite. Han pasado seis días desde que el jefe de Estado entregó el documento en el que propone que las fuerzas armadas colaboren con la policía en la lucha contra el crimen organizado. El oficialismo pide incluirlo entre las prioridades del legislativo. La asamblea ha perdido tiempo debatiendo y tratando temas estériles, proncas políticas, revanchismos políticos y estos son los temas que sí le interesan y que necesita el país. En esto nos deberíamos enfocar. Lo que implica dice que si llega a la comisión de enmiendas, por ejemplo, el trabajo empiece de inmediato a pesar de la propia vacancia legislativa que se iniciaría la próxima semana. Y si eso implica que se sesione de forma extraordinaria en fines de semana, también se debería sesionar. Ese es un tema que no puede esperar. Del lado de la mayoría dicen mantener algunas dudas sobre el proyecto en especial. Si con esto las fuerzas armadas podrían descuidar su función original, por ejemplo, el resguardo de las fronteras. Ya encontramos la posibilidad actualmente de que trabajen en conjunto y de que no exista simplemente el estado de excepción. Pues ya trabajan en temas fronterizos, en temas mineros y se hace un trabajo en conjunto con la Policía Nacional y con otras instituciones. La seguridad interna y externa del país, eso ya está en la constitución y por ende tenemos que apoyar que sigan trabajando mancunadamente. Pero la policía tiene que tener su rol de policía y los militares el rol de los militares. En cuanto al proyecto llegue a la comisión, esta tiene entre 30 y 60 días para emitir un informe para primer debate. Esta mañana el asesor especial para las Américas de Estados Unidos, Christopher Dodd, llegó al Palacio de Carondelet en Quito para reunirse con el presidente Guillermo Lazo, el ministro de Defensa Luis Lara, el canciller Juan Carlos Holguín y otras autoridades de gobierno. Es una cita reservada y previa al viaje del primer mandatario ecuatoriano que visitará Estados Unidos la próxima semana para tratar temas de cooperación binacional, seguridad, migración y lucha contra el narcotráfico. Perú, crisis política. Hablemos sobre la imparable convulsión social y política que se está dando en Perú. Las protestas dejan hasta ahora siete muertos, tres de ellos menores de edad. Los actos de vandalismo se extienden a Cusco y en Lima con ataques incluso a los medios de comunicación. La dirección contra el terrorismo señala que en marchas recientes han intervenido miembros de un movimiento político afiliado a la organización Sendero Luminoso. La noche se tornó violenta en Lima. Manifestantes que exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo volvieron a las calles. Así también la fuerza pública para controlar la protesta. Los choques con la policía dejaron más personas heridas. Hubo denuncias de infiltrados que protagonizaron una serie de actos vandálicos y que se volcaron contra las instalaciones de dos canales. Panamericana de Televisión y América Televisión fueron atacadas. Así también la camioneta de una radio que cubría las protestas en las inmediaciones del edificio del Congreso. Ocurría también en Cusco, donde manifestantes intentaron tomarse las instalaciones del aeropuerto que terminó suspendiendo sus operaciones. Organizadores de las marchas en esa región han decretado un paro indefinido hasta que renuncie la presidenta Dina Boluarte, se cierre el Congreso y se libere al expresidente. Las protestas dejan hasta ahora varios muertos y entre las víctimas por los enfrentamientos ocurridos en Arequipa, Andahuaylas y Chinchero hay también tres menores de entre 13 y 16 años. En esa última localidad, en medio de la convulsión, manifestantes incendiaron la sede del Ministerio Público, una comisaría y también la vivienda en la que se refugiaron los policías. Los sepelios se dan en medio del rechazo al gobierno que ha condenado la violencia, pero asimismo reconoce excesos policiales. No debían de utilizar armas letales. Lamentablemente, sabemos que se produjeron las muertes y corresponde al Ministerio Público investigar en qué circunstancia. Informes de inteligencia de la policía peruana describen la presencia de conocidos agitadores durante las marchas, especialmente en las ocurridas entre el 8 y el 10 de diciembre. Mencionan, por ejemplo, Ascendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Y aunque la presidenta Dina Boluarte ha ofrecido organizar elecciones generales dentro de 16 meses, eso no ha logrado calmar la situación de violencia desatada en el país. Vamos a la pausa y al regresar, el plan de externalización de medicinas no funciona como se esperaba. Los afiliados del IES siguen peregrinando por conseguir los fármacos. Y también se encienden las alertas en Santo Domingo de Los Áchilas por el aumento de pacientes con enfermedades respiratorias. Hay 661 casos solamente en un centro médico. Ya le contamos. Más noticias para ustedes a esta hora. Gracias por seguir con nosotros. El plan de externalización de medicamentos en la seguridad social es incipiente. Y esto a pesar de los ofrecimientos de que había un plan que sería una de las salidas a la falta de fármacos en las unidades médicas de la red estatal. Carla Delgado nos cuenta ahora qué es lo que pasa. Mónica Villasquiz llegó con su nieto con neumonía hasta el hospital del IES Carlos Andrade Marín. A pesar de la urgencia en esta casa de salud, no cuentan con varios fármacos para tratar al menor. En la moxicilina, bentolín, paracetamol, toda la receta. Y aunque a tan solo media cuadra del hospital se encuentra un letrero que dice Plan Medicina Cerca, que es la estrategia con la que el IES buscaba suplir la falta de medicinas de sus unidades médicas a través de farmacias particulares, a ellas igual les tocó comprar con sus recursos. Pero ¿qué tanto funciona este plan de externalización de medicinas en la seguridad social? En Quito solo se dispuso en el hospital Carlos Andrade Marín y en esta única farmacia, en donde apenas por ahora se dispensan unas 30 recetas al día. Esto cuando en el hospital, que es el más grande del IES, se atienden unos 60 mil pacientes al mes solo en consulta externa. Otro afiliado indica que aunque el plan funciona en Quito desde agosto recién hoy, logró que le entreguen una receta completa a través de este sistema. Yo tomo la oratadina, por ejemplo, esa no me daban, pero los sartan, que es un atipertensivo, ese sí me daban. Ahora necesito la torba satina. Gabriel Orihuela, presidenta de la Fundación Pacientes de Ecuador, sostiene que el plan en el IES aún no termina de aterrizar, pues la idea era de que todas las unidades médicas de esta red en el país articulen con farmacias privadas para solucionar el desabastecimiento de fármacos. No era sencillo implementar un problema de externalización de farmacias sin solucionar primero la raíz del problema. El presidente del IES, Alfredo Ortega, incluso ofreció que el plan estaría completo en noviembre. Sin embargo, está por concluir el año y funciona a cuenta gotas. Por ahora, solo en tres hospitales a escala nacional. Y los casos de enfermedades respiratorias aumentan en varias provincias del país. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, por ejemplo, reportan un incremento del 100% en apenas cuatro semanas. Tenemos un informe con imágenes de Saracay Televisión. La situación es similar en cualquiera de los hospitales o centros de salud de la provincia. Este, por ejemplo, es un centro ambulatorio del IES y está lleno de pacientes con síntomas muy parecidos. Tienen fiebre, tos, congestión nasal. En pocas palabras, problemas respiratorios. No estamos hablando ahora solo de COVID. Hay muchos virus que están circundando y que están trayendo problemas respiratorios como años atrás. Ahora se suma el COVID, pero hemos tenido influenza, parainfluencia, rotavirus. Las estadísticas lo confirman. Hace cuatro semanas, en este centro se registraron 331 casos de pacientes con patologías respiratorias. La última semana, en cambio, los números se duplicaron. Los casos llegaron a 661 y de ellos el 44% son niños menores de 15 años. El hijo de Michelle es uno de ellos. Estaba con fiebre desde ayer, entonces ya me lo pusieron suero y todo, entonces tengo que esperar los resultados de los exámenes. ¿Tal vez ustedes se han contagiado de gripe? En estos tiempos que está dando, sí. Porque no solo son los niños, también hay muchos adultos con problemas gripales. Ahorita, como decía, porque está fuerte la influencia, tanto por el COVID, viene tanta enfermedad. Humberto no sabe todavía si sus síntomas son por COVID, por influenza o por gripe. Solo sabe que se siente mal y por eso acudió a Lies para buscar atención. Con la estadística de contagios al alza, solo queda recordar lo que ya todos sabemos acerca de aplicar el autocuidado y las medidas de bioseguridad. Y ahora les mostramos el fatal accidente de tránsito que ocurrió en Chimborazo. Una persona murió, 10 quedaron heridas tras el volcamiento de un bus. Y nuestro corresponsal Ángel Pilatuña nos informa que las víctimas eran parte de un grupo musical que estaban retornando de un evento. Paramédicos de diferentes cantones de Chimborazo acudieron al sitio para atender a las víctimas que dejó el volcamiento de un bus en la vía Río Ambamacas, en el sector de Ichubamba de Guamote. El accidente se registró la mañana de este martes. En el vehículo viajaban 20 integrantes de la orquesta Los del Río, de la ciudad de Ambato. Ellos retornaban de una presentación musical. Rubén Chafla viajaba en el bus y relató los momentos de terror que vivió. Estaba durmiendo y fue un impacto tan fuerte que la verdad, o sea, abrí los ojos y ya estaba eso boca abajo. El compañero que estaba al frente mío estaba aplastado ahí. A causa del siniestro, una persona falleció y otras 10 que resultaron heridas fueron trazadas a diferentes casas de salud en Río Amba. Lo único que se realizó es inmovilización, control de hemorragias, utilización obviamente del equipo de trauma, el cual cada unidad ya se despachó hacia el hospital policlínico de Río Amba. La policía y fiscalía de Chimborazo investigan la causa de este fatal accidente. Es un volcamiento de un cuarto por la pérdida de carril de circulación. La posible causa basal, según los peritajes del CIAD que ya realizaron hace un momento aquí, como ustedes pueden ver, es de exceso de velocidad. Las autoridades además dieron a conocer que el chofer huyó del lugar del siniestro. Más adelante en Televistazo. Alarma en el sur de Guayaquil por un atentado explosivo contra un templo religioso que servía de fachada para almacenar droga, según la policía. Ya regresamos. Hubo alarma en el sur de Guayaquil luego de tres explosiones registradas esta madrugada en la isla Trinitaria. Sujetos colocaron los artefactos al pie de una casa que servía como templo religioso y la onda expansiva afectó siete viviendas. Fue al pie de este inmueble donde funcionaba un templo religioso que sujetos colocaron artefactos explosivos. Dos detonaron simultáneamente y a los pocos segundos otro. Los estallidos despertaron esta madrugada a los habitantes de la cooperativa Ángel Duarte de la isla Trinitaria en el sur de Guayaquil. Ya en horas de la mañana se evidenciaron los daños que produjo la onda expansiva que destruyó los vidrios de ventanas de varias viviendas. En total, siete resultaron afectadas. Mientras que la puerta de la casa donde dejaron los explosivos quedó dañada al igual que el techo y en el piso se formó un pequeño hueco. La policía llegó hasta el lugar y un agente detalló que el inmueble al cual estuvo dirigido el atentado había sido allanado en varias ocasiones durante operativos antinarcóticos. De la Policía Nacional a través del eje preventivo y el eje investigativo se pudo determinar que la iglesia es utilizada como fachada para el almacenamiento y la comercialización de sustancias sujetas a fiscalización. Se podría decir por una pelea de territorio o una represalia por la situación que estamos realizando en nuestro trabajo. Se conoció también que dos mujeres que vivían en la casa atacada se fueron del sitio tras el atentado, que esta vez no cobró vidas. Un vistazo a lo que está ocurriendo en el mundo. Empezamos por Brasil. Seguidores del presidente Jair Bolsonaro han provocado violentos disturbios en la capital Brasilia y intentaron tomar la sede de la policía tras la detención de un líder indígena. Como nos cuenta ahora Merlis González, la violencia dejó un herido y más de una docena de vehículos calcinados. Los enfrentamientos comenzaron en las inmediaciones de la Policía Federal de Brasilia. Manifestantes intentaron tomarse las instalaciones para liberar a José Acacio, un dirigente indígena, seguidor del presidente Jair Bolsonaro, que tiene prisión preventiva por 10 días, acusado de organizar protestas antidemocráticas. El asedio derivó en choques con las fuerzas del orden y vandalismo. Al menos 13 vehículos fueron incendiados. Uno de ellos fue este autobús que los grupos violentos lanzaron desde un puente. También destrozaron fachadas de edificios, derribaron señales viales y quemaron papeleras en una zona hotelera, donde se hospedaba el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, quien horas antes había recibido su diploma por la victoria en las elecciones de octubre. Los servicios de emergencia reportaron un herido. Se trataba de una persona de 67 años afectada por los gases lacrimógenos. La policía asegura que los disturbios fueron causados por extremistas seguidores de Bolsonaro. Sin embargo, no hay reporte de detenidos. El Parlamento Europeo destituyó a una de sus vicepresidentas acusadas de corrupción. El Pleno aprobó despojar de todos sus cargos a la diputada griega Eva Kaili, quien fue arrestada e imputada por corrupción y blanqueo de dinero por presuntamente haber aceptado sobornos por parte de Qatar a cambio de favores políticos. El caso ha sacudido las instituciones europeas que buscan contener daños y prometen más transparencia. Y una serie de sismos de mediana intensidad sacudieron las islas de Bali en Indonesia. El más fuerte tuvo una magnitud de 5.2, pero fue a poca profundidad, lo que provocó el temor en la población. Los hospitales fueron evacuados, los pacientes llevados en camillas hasta zonas más abiertas. Y estos temblores no dejaron víctimas, pero sí daños en algunas viviendas. Y el espíritu navideño llegó a Ciudad Juárez, en México, con una singular caravana de vehículos escarabajos. Veamos de qué se trata. Antiguos, pero vistosos. La Navidad llegó a bordo de Boogie Boogies a la ciudad de Juárez. Adornados con luces, gorros de Navidad e incluso peluches, los autos recorrieron las calles en un colorido desfile. La creatividad de sus dueños fue innegable. Este escarabajo, por ejemplo, se transformó en un trineo de Papá Noel. Este otro llevaba un muñeco de nieve inflable. Y no podía faltar uno con un arbolito. Es la primera vez que se realiza esta colorida exhibición que demostró el espíritu navideño de estos mexicanos. Si se puede, Qatar 2022 llega. Muy buenas tardes, amigos. Es momento de nuestro segmento mundialista Si se puede, Qatar 2022. Y esta tarde iniciará la primera semifinal en Qatar con el emocionante partido entre Argentina y Croacia. Ambas selecciones ya tienen todo listo para su duelo en el que van a buscar pasar a la final. Y nos vamos a enlazar, como todos los días, con nuestro enviado especial, Teo Pozo, quien nos tiene más detalles. Adelante, Teo. Te escuchamos. Gracias, Luigi. Amigos en Ecuador, muy buenas tardes, buenas noches acá en Qatar. Se vive un gran ambiente previo por lo que va a ser esta primera semifinal de la Copa del Mundo. Los hinchas arriban al estadio de Lucey, el escenario deportivo de este encuentro internacional. Son mayoría los aficionados argentinos, por supuesto, que han puesto todas sus esperanzas en Lionel Messi y el resto de jugadores para que puedan llegar al partido decisivo por el título. Sueñan con la tercera estrella a nivel mundial, el seleccionado albiceleste, que vino de menos a más tras esa primera derrota ante Arabia Saudita en la primera jornada y después se ha recuperado hasta llegar a esta instancia. Son menos los croatas, menor número para ellos del país de los Balcanes, pero que en cambio aspiran a llegar a su segunda final consecutiva. Recordemos que también acudieron al partido decisivo en Rusia 2018. Luka Modric es la gran figura de este equipo y así lo hacen saber los aficionados croatas que van a arribar al escenario deportivo de Lucey, que ya lo hicieron, por supuesto, y que también se ilusionan con un resultado favorable. ¿Será que hay alargues? ¿Será que hay penales? ¿Se define el duelo en los 90 minutos? Ya lo sabremos en pocos instantes en este compromiso que será la primera semifinal de la Copa del Mundo. Es lo que les podemos contar acá desde Qatar, el país anfitrión. Vamos a volver contigo, Luigi, y más detalles, por supuesto, de este mundial que está realmente apasionante. Buenas tardes. Buenas tardes, Teo. Muchísimas gracias por toda la información que nos estás brindando desde Doha. Y vamos a revisar, ahora sí, alineaciones confirmadas, tanto de Argentina como de Croacia. Empezamos por el equipo de Leonel Escaloni, la albiceleste, el campeón de América, que pondrá en cancha a Emiliano Eldibu Martínez en el arco. Nahuel Molina como lateral derecho. Los centrales, Kuti Romero y Nicolás Otamendi. Por el lateral izquierdo irá Nicolás Tagliafico, ya que Marcos Acuña no puede jugar. Va Leandro Paredes como volante de marca junto a Enzo Fernández. Un poco más adelantados estarán Rodrigo Depol y Alexis McAllister, el jugador del Brighton, compañero de Moisés Caicedo. Dejando como delanteros a Lionel Messi, que flotará, tendrá más libertades. Y Julián Álvarez, que suele ser el punta definido del equipo de Leonel Escaloni. Vamos con la alineación de Croacia con Livakovic en el arco. La línea de cuatro con Juranovic como lateral derecho. Lo tenemos a Guardiol y a Lovren como centrales. Sosa el lateral izquierdo. Brozovic con Modric y Kovacic, el tridente del medio campo. Dejando como atacantes a Pasalic, a Iván Perisic y Andrés Kramaric como delantero. El 4-3-3 que plantea Zlatko Dalic. Y en Argentina no perdieron tiempo para sacar provecho de la frase que se hizo viral del astro albiceleste, Lionel Messi, luego del partido contra Países Bajos. William Young nos muestra cómo se disparó la venta de artículos relacionados a ese polémico episodio que tiene como protagonista al capitán argentino. Veamos. Esa frase al salir del estadio. Y no quedó ahí. En Buenos Aires causó furor y ahora se venden diversos artículos y prendas de vestir con la imagen de Messi y su polémica frase. En una de las tiendas la comercialización de camisetas se multiplicó entre los hinchas del albiceleste previo a una nueva semifinal mundialista. Vendemos aproximadamente entre 100 y 150 remeras por día y en estos dos días de furor solamente de este diseño vendimos aproximadamente 500 remeras. Y explican que hay un motivo especial que volvió esta frase una revolución comercial. Que Messi en realidad en otra etapa de su vida nunca lo hubiese dicho. O sea, él siempre se caracterizó por ser una persona tranquila, perfil bajo, siempre se dedicó a hablar en la cancha. Y tal vez la gente de Argentina quería o necesitaba que tenga ese picante. Los clientes llegan por sus pedidos antes de que se terminen. Falta poquito para la Navidad y se me ocurrió que era un buen regalo para mis nietos varones. Una moda que rodea. La capital del país balcánico todo está preparado para vivir la semifinal contra Argentina. Serán 90 minutos y un poco más de mucha tensión, nerviosismo y euforia. Los hinchas esperan que llegue la hora para que el balón comience a rodar y así acercarse a lo que podría ser una revancha contra Francia en la final del torneo. Si hace cuatro años quedamos segundos, esta vez hemos demostrado que podemos llegar hasta el final. Espero que juguemos contra Francia en la final para vengar la derrota de hace cuatro años. No es un día normal en la ciudad. En los balcones resaltan la bandera del país. En las tiendas todo está adornado con productos relacionados a la selección. Y la camiseta de su máxima figura, Luka Modric, no puede faltar. En las calles sus hinchas transmiten esa pasión y esperan hoy celebrar una nueva victoria. Y en Doha se desarrolló el tradicional festival Dar Balzai que muestra algunos aspectos de su cultura milenaria como por ejemplo la danza con espadas, algo que se comparte en familia. Los desfiles también son parte de este evento que se desarrolla todos los años. Algunos carros alegóricos que representan las típicas embarcaciones de la península arábiga le dieron color a este festival en el que además hubo exposiciones con caballos, camellos y halcones. Con esto se prepara el camino para la celebración del Día Nacional de Catar que se va a festejar el domingo, mismo día de la clausura del Mundial de Fútbol y por supuesto de la gran final. Y llegó el momento de que usted participe en vivo con nosotros en nuestra encuesta. Tome su teléfono celular y escanee el código QR que va a aparecer acá mismo en la pantalla. Está acá. Y les preguntamos ahora quién será la selección finalista de este Mundial. La víspera de este partido, Argentina o Croacia, le estamos preguntando quién cree que gana. Yo también voy a votar. Y usted puede elegir a su favorita, la albiceleste o Croacia, el campeón de América o el actual vicecampeón del mundo. Messi o Modric, quién llegará a la final. Ya se están votando, ya se están registrando votos en vivo en este momento. Usted está viendo los resultados, 80% con Argentina, 20% con Croacia. Y usted puede seguir participando acá en nuestra encuesta una vez más. Escanee el código QR para que vaya a nuestra página web donde usted podrá elegir a cuál de estas dos elecciones usted quiera apoyar en esta semifinal de la Copa del Mundo. Y vamos a ver, se está actualizando en vivo en este momento. 72%, 70-30%, 71-29%, en fin. Actualización en vivo. Y esas son imágenes que estamos viendo en este momento de la hinchada argentina, ¿no? Lista para lo que va a ser este partido en el Estadio Lusay. Y si usted quiere conocer más detalles de la información mundialista, no se puede perder de lunes a viernes nuestro programa deportivo Estadio Play. A las 9 de la noche en vivo en el canal de YouTube de Coavisa. Y si no lo alcanza a ver, usted lo puede ver en su reprisa a la medianoche en nuestra Señal Nacional. Con esto concluimos nuestro segmento mundialista, pero siguen en sintonía de Televistazo. Que todos tengan muy buenas tardes. Sí se puede, Qatar 2022. Y una comunidad del Cantón Salinas denuncia que vive rodeada de insalubridad debido a una obra inconclusa. Henry Dueñas viajó hasta esa localidad en Santa Elena. Pudo hablar con el administrador de la obra y aseguró que antes de que finalice el año arreglarían los huecos en esas calles. Ya vengan las lluvias, venga el invierno. Más de un habitante está indignado en el sector Las Conchas del Cantón Salinas. Así lucen las calles de esta localidad llena de escombros. Los moradores aseguran que a mediados de año comenzó a ejecutarse una obra. Y con el pasar de los días quedó convertido en un camino peligroso por los huecos y la falta de pavimento. Se levanta una polvareda tremenda todos los días con el viento y con el sol. Para estos vecinos, en uno de los balnearios más importantes en la provincia de Santa Elena, daría la impresión de que han sido bombardeados. Es que como este hueco, hay muchos en el sector que se han convertido en criaderos de mosquitos porque están reteniendo estas aguas pestilentes. Llegaron las máquinas, estuvieron trabajando un poco, se llevaron unos restos de material y hasta ahí ha quedado. Jonathan Jiménez, encargado de la obra, dice que el proyecto de alcantarillado beneficiará a 5.000 personas de 5 zonas de Salinas. Se dio un poco más de prioridad a otro sector para luego atacar este y ya estamos prácticamente trabajando. Entonces no se hubieran hecho los huecos. Sí, es así. Lo que pasa es que igual nosotros tenemos tiempos que cumplir. Nos dio una fecha para tapar los enormes huecos. Antes de la Navidad esperamos ya tener cerrado todo el sector. Con nuestra llegada, los trabajadores empezaron a drenar las aguas estancadas que provocan enfermedades entre los moradores. Se espera que hasta marzo de 2023 terminen con la instalación de tuberías y el sistema de bombeo. En otro tema, nuestro país se subió al podio en el campeonato mundial de levantamiento de pesas que se desarrolla en Bogotá, Colombia. Angie Palacios consiguió medallas en arranque y total y se ubicó como la tercera mejor pesista de su categoría. Luigi Markele nos cuenta más sobre este nuevo logro deportivo. En la gran carpa de las Américas en Bogotá, Colombia, se desarrolla el campeonato mundial de levantamiento de pesas. Evento que además otorga puntos al ranking de clasificación a los Juegos Olímpicos de París. En la competencia de los 71 kilogramos para damas, Angie Palacios tendría una durísima prueba en una división donde destacaban las chinas Tian Tianzeng, Gui Fang Liao, así como la rumana Loredana Toma. Palacios, quien en los últimos Juegos Olímpicos obtuvo diploma, mostró solidez en el arranque. En su primer intento, levantó 110 kilos. En su segunda salida, no pudo alzar 115 kilogramos. Sin embargo, en el tercer intento, alzó 116 kilos. Un nuevo récord sudamericano y panamericano. La tricolor obtuvo la segunda mejor marca en esta modalidad. En envión, las competidoras chinas fueron superiores. Angie levantó 132 en el primer intento y 136 en el segundo. Palacios intentó alzar 140 en su última salida, pero falló y finalizó quinta en esta modalidad. Sin embargo, en el total, le alcanzó para subirse al podio. Con 252 kilos en la sumatoria, un nuevo récord sudamericano, la ecuatoriana obtuvo el tercer puesto general. Plata en arranque y bronce en total para ubicarse como la tercera mejor pesista de su categoría. Un nuevo paso en la carrera de la deportista de 22 años que ratifica ser una de las esperanzas nacionales para los próximos Juegos Olímpicos. Y si quieren ver una exposición diferente a muchas otras, en la que se respira también el ambiente de Navidad, le queremos contar que hay 500 pesebres en miniatura que están siendo exhibidos y de forma gratuita para que todos puedan admirarlo. Y están en la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, y aquí le contamos algo más. Cada uno de estos nacimientos está repleto de detalles por descubrir. Cada uno ha sido creado por manos de artesanos expertos que han logrado plasmar en una miniatura ese mensaje necesario en época navideña. Fuera la Navidad, que no es Navidad, es decir, el consumismo, todo lo que a veces nos entristece. La Navidad significa nacimiento, nacimiento del que trae la paz y bien al mundo. Tanta paz que necesitamos todos, pues qué mejor celebrar la Navidad del nacimiento de Jesús. Y en esta exposición hay 500 nacimientos en miniatura, unos hechos con materiales de reciclaje, otros con arcilla, algunos más con hilos y telas, en fin. La idea es que quien vaya a verla encuentre una variedad enorme y que admire la riqueza de los detalles en cada una de estas obras de arte. Pero no solo eso, también hay talleres para aprender algunas de las técnicas para hacer los pesebres y charlas y entretenimiento para los más pequeños. La exposición no es estática. Hay algunos de estos nacimientos que están a la venta, así que los artesanos están ahí mismo entregando sus productos y creando otros para ponerlos en exhibición. Y lo mejor de todo es el precio de la entrada a este evento. La entrada es completamente gratuita y todos los talleres y eventos que se den alrededor de la exposición son completamente con entrada libre. Solo con el gusto de venir a vivir el verdadero sentido de la Navidad. La muestra estará abierta hasta el domingo 18 de diciembre. Es en la Casa de la Cultura y la gente puede asistir de martes a sábado, desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y ya quedan 12 días para Navidad. Así estamos concluyendo. Gracias amigos por su sintonía. Televistazo vuelve para ustedes a las 19 horas en su emisión estelar. Pero los invitamos a que sigan atentos a nuestras noticias www.ecuavisa.com Recuerden que somos periodismo en todas las pantallas y que tengan una excelente tarde. ¡Suscríbete al canal!